Ellos, los ediles electos, los que entramos, tenemos que solucionar, los concejales, todos los que vamos a empezar a administrar las nuevas asociaciones locales y administrativas, las juntas. Las mujeres no solo servimos para nuestro trabajo, también en nuestra casa podemos hacer nuestros creceres, atender a nuestros esposos y hoy estamos aquí en pie de lucha, exigiendo los derechos de nuestros, los derechos de nuestros hijos, los derechos de nuestra familia. Por eso hoy estamos aquí exigiendo al gobernador que haga su respuesta. Aquí, de Arauca, le va a tocar salir pacientes remitidos y llevados en carretillas para el hospital de Salae, que es el departamento de Arauca, pero es más diferente la salida para Cúcuta en estos momentos. Así es que el pueblo de Arauca tiene que participar. Y esa es mi voz, mi voz de protesta contra el pueblo araucano que no se ha manifestado, que no es capaz de reclamar.